Noveleros Todos tenemos un cómplice, un amigo inseparable, una media naranja. Esa persona que lo sabe todo sobre ti. Esa otra mitad con la que te iría al fin del mundo. Esta noche conoceremos historias de personas que son uña y carne. Má, ¿qué pasó? ¿De dónde vienen, chocha? Somos primas hermanas. Nos consideramos primas, pero más que primas. Primas hermanas confidentes. Una vez me dijeron que cómo estaba mi novia. Digo, perdón. Dice, ay, pues yo, como siempre las he visto juntas, pensaba que era pareja tuya. Digo, no, cariño. ¿En verdad que frenas y acelerador? Ahora tienes que... ¡Ey! Estuve unos tres años sin hablarme. Fue una época de mi vida también que caí enferma y era cuando más la necesitabas. No, ella lo sabe que yo recordé este momento, pero a mí sabe que todavía... Llevan años interpretando a un disparatado matrimonio en el exitoso programa En Clave de Ja. Lo que no todo el mundo sabe es que Pancha y Servando también están casados en la vida real. Con mi Servandito, uña y carne para toda la vida. Trabajábamos juntos en la compañía Saranda Truck. Lo dejamos, volvimos, lo dejamos. Del roce pues salió la convivencia y mira tú. Hasta que nos dimos cuenta de que realmente era la pareja ideal. Yo creo que Javier Nieves se lleva mejor que Panchita y Servando. Hay una cosa que a él le gusta mucho, que es ponerle la babajilla. Es capaz de deshacerme la babajilla y volverlo a poner. En nuestra siguiente historia, lo de la uña y la carne es completamente literal. Nadie sabe más de esta clase de unión que alguien que se dedica a hacer la manicura. Déjense de palique, ¿no? Ya era hora, mi niña, ya era hora. Venga, 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 ya está bien, ya está bien. Aquí a los maridos se les ponen a parir. Aquí se habla cómo, dónde, de qué manera. Conocen historias, unas bonitas, otras menos bonitas. Hay un tema que aquí no se puede hablar, ¿verdad que no, Lola? De enfermedades no se habla. Es que esto es más que cortar uñas y limar. Hay que ser un poquito psicóloga, hay que saber cómo es cada una. Pasando penas y penas y penas y penas y penas. En 10 años se me murió una niña, un niño y el viejo. Hay uniones tan fuertes que ni los años ni la distancia podrían romperla. El pasado mes de octubre cumplimos 40 años de casada. Estamos predestinados para estar juntos. Nos conocimos en Caracas, en el hogar canario venezolano. El día de Candelaria. Así que uña y carne o carne y uña estamos aquí. Salí de Canarias de 14 años, llegué a Venezuela a esa edad. Y allá para mis amigos yo era el isleño, porque a los canarios allá nos llaman isleños. Pero mi curiosidad grande es cuando llego aquí a vivir a Tenerife, que aquí me llaman el venezolano. Me quedé en la mitad del Atlántico. Ha sido un profesional y un ídolo en Venezuela. Pues trabajaba en televisión y transmitía el fútbol español. Es más, yo tengo el honor de haber sido uno de los que sembró el fútbol en Venezuela. Salud, Venezuela. Salud, Canarias. Se presentaron al casting de un programa juntos, pero Pekín separó sus destinos. María del Amor y su amigo del alma, Cristian, demostrarán esta noche que ellos sí que son uña y carne. Vamos, somos dos. Es hasta ahí un momentito. Venga, María, súbete. Llego a Singapur y está todo el mundo en mi radio todavía. Y estamos empezando, ¿eh? Ay, me encanta esto. Estamos aquí como un perrito. Yo soy conocida por ser María del Amor, la ganadora moral de Pekín Express. ¿Ves, María? Aquí es donde debería haber estado yo. La mitad consiste en decirte las cosas en la cara. Si yo te tengo que criticar a ti y echarte todo en cara, te lo he hecho en cara, bonita. Hombre, pues es buenísimo. Cristina, eres mi mejor amiga. María, eres mi mejor amiga. Compartimos estas zapatillas, compartimos todo. Dentro de lo que cabe, siempre intentamos vestir igual. Venga, mía, 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 mía. Pon la tele, uña y carne. Ahora, en Noveleros. Noveleros. ¿De qué hablan las mujeres cuando vienen a arreglarse las uñas? Se lo contamos. Bueno, el primer tema es el marido. Aquí a los maridos se les ponen a parir. Soy Elena, tus manos en mis manos. Elena siempre lleva consigo un maletín lleno de esmaltes de colores y limas que le levantan el ánimo a cualquiera. Sí, mi niña, porque para penas ya sobra. Divide su día entre este centro de mayores y su ruta de casa en casa, acicalando las manos de vecinas y amigas, por cierto, a bordo del taxi de su marido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Aparte de este ticien, asegura que ejerce de psicóloga con muchas de sus clientas, porque después de tantos años ya son uña y carne. Venga, Manolo, termina, ¿vale? Eres tú la que está siempre con los mismos. Me llevo tarde. Bueno, no te des prisa tú. ¿Ya recogiste todo? Ya, ya está todo. Desde todos los días recogió y no ha recogido nada. Pinturas, crema, alcohol, acetona, para depilar, para quitar el bigote, el algodón, todo lo necesito. Siempre cargo con esto y a veces con más cosas, dependiendo a dónde vaya y las personas que tengan el día. Y a veces termino, vamos, con el hombro hecho polvo. Está lloviendo. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Mucho Manolo, Manolo, apúrate, Manolo. Sí, arranca, anda ya. Anda. Vamos. Venga, llévame. Él es Manolo, mi marido. Él trabaja en un taxi y me lleva todos los días al trabajo. Y qué remedio. Manolo, ¿y es buena clienta? Bueno, vamos a decir que sí. Total, me hace bien la comida. Bueno, ya verás. Y lo contrario, que vas a comer abajo en McDonald's. Esto es todos los días, todos los días de Dios. Claro. Porque es que él, le digo, ¿ya hiciste todo? Dice, sí. Y cuando yo termino, tengo que volver atrás porque siempre he dejado algo. Sí, sí, sí. Lo de todos los días. Maniática nada más. Pero quiero que me lo haga y no lo hace. Digo, él recoger las cosas. Me destila, me quita los pelos de la nariz, me monta las uñas, los pies. Entonces, ¿eres un metrosexual? No, no, no. No, a ver, no. Yo le hago su completito, pero un metrosexual no. Cuando termine, te llamo. Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estabas tú metida? Oye. Vengo un pelín tarde. Yo aquí esperando para que me arregle las uñas. ¿Devienes el jueves? No, no, de jueves nada. Eso no hay derecho. ¿Devienes el viernes? Bueno, vale. Se puede trabajar en el mejor sitio que este. Las señoras ahí bañándose, el mar y uno trabajando aquí. Mi labor es hacer manos y pies. A ver. Llegó la alegría al huerto. Madre mía. ¡Bruja! Gracias. Ya llevo rato. Le ponen el café y él se le canta todo. ¿Y tú con sombrero nuevo? Ay, mi hija. Esto es todo lo que pasa. ¿Ves qué mismo? ¡Venga! Qué color de pelo. Qué color de pelo. Más bonito. Nada, hoy nada. Hoy nada de nada. Tenerte que aguantar a ti también. ¿Cómo que tenerme que aguantar? Ella es nieve. Mi compañera de trabajo. Bueno, yo a veces creo que es mi pareja. Porque estoy más con ella que con Manolo. Hola, mi amor. ¿Cómo es? ¿Has sido bien? El cafecito. Ella es camita. Yo comparto muchísimo con todas mis niñas. Y sobre todo con mi amiga Elena, que es la que me hace estas uñas tan preciosas. ¿Quién es la primera? Yo. ¿Yo? Sí. A ver, déjame verte esas manitas como las tienes. Mira. Estas corvos. Me gusta trabajar con el público. Aunque algunas me dan ganas de matarlas. Conocer historias. Unas bonitas, otras menos bonitas. Hay un tema que aquí no se puede hablar. ¿Verdad que no, Lola? No. De enfermedades no se habla. No, de enfermedades no lo permite. No. ¿De qué hablan las mujeres cuando vienen a arreglarse las uñas? ¡Se lo contamos! Sí, no, cuéntate, cuéntate. Bueno, el primer tema es el marido. Aquí a los maridos se les ponen a parir. Aquí se habla cómo, dónde, de qué manera. Aquí el que no sabe aprende. ¿Cuál es el color que más te pide? Las señoras de 50 años hacia arriba te piden colores más rojos, rojos más intensos y entre los marrones. Luego las más jóvenes pues ya es otra variedad. Hoy como las tengo un poquito grandillas que ya han ido creciendo, dame un colorcito. Pero ¿sabes una cosa? Que aquí se pintan como yo quiero. Oh no, Lola. Sí, mi niña, al final, sí, al final gana ella, al final gana ella. Es que yo les digo, hoy nos voy a pintar de tal color, dependiendo de cómo vengan vestidas. Hace muchos años que nos conocemos, de hecho iba antes a hacerme las uñas a casa, y ahora aquí en la tercera edad pues ya venimos casi todas las clientes aquí. Déjense de palique, ¿no? Ya era hora, mi niña, ya era hora. Venga, 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 ya está bien, ya está bien. Vale, ya está, está bajada. ¡Hombre! Ay, mija, que te vas a morir cuando te dé la gana, no cuando el de arriba venga. Venga, milagrito. Ah, ¿verdad? Oh, mi madre. ¿Cuántas vieron aquí las sombras de Grey? Yo no. O sea, ahora no las vio ninguna. No, yo de verdad que no. De lo bueno, lo mejor. Y no es por política, ¿por qué no? Ay, que escucha más bonito. No, 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 si pone un babero. Es tan amable, tan buena gente, y profesionalmente, ¿para qué te cuento? Necesito un café. ¿Ya lo hiciste? No, me ha estado buenísimo. Me lo acaban de hacer, porque yo estoy toda liada. Muy bueno no debe estar. ¿No lo hiciste tú? Entonces está bueno, porque tu hija no sabe hacer esto. Bueno, ten cuidado, dice, porque todo lo que yo hago es bueno. Como nos llevamos, más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. A veces bien, a veces mal. Tengo que aguantarla muchas veces. Depende de cómo ella tenga el día. ¿Y cómo lo tengas tú? Compaginamos muy bien el trabajo. Que nos llevamos bien, que sacamos todo rapidito. Aquí pues bromeamos a que nos llevamos mal y que... ¿Verdad? Y que hasta nos quitamos los maridos. Y que sigamos como vamos. Dios. Venga, hambre. Eh, tranquilito. Vale. He tenido mucho trabajo, ¿eh? Me dijiste una hora, mira. Bueno, vale. Venga. Venga. Vamos a ver, ¿ahora dónde te llevo? Ah, ¿no lo vas a saber a casa de Holguita? Yo que sé, yo que sé. Bueno, tú dale que yo te digo. Y baja uno, baja el otro, ¿ahora qué te voy a hacer? Casa de Holguita. Te voy a cobrar, esta te la cobro. Bueno, yo te pago. No sé cómo, pero ya te la pagaré. Aquí baja. Sí, ya sé, a casa de Holga me dijiste. Sí. 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 Hola, guapa. Gachita. Menos mal que has venido, mi amor, porque esta tarde tengo un evento y tengo estas manos que da pena. Tú eres un angelito. Venga. ¿Dónde nos ponemos? Aquí mismo. Aquí mismo, sí. En el salón. Vale. Aquí nos podemos poner. Y vamos a ponerte guapa. Con esos ojitos que tienes, tenemos una relación de amistad, ¿verdad? Es que con los años aprendes lo que necesita cada persona. Son muchos años, ¿no? Con cada una de ellas y entonces sabes sus problemas, sabes toda su vida. Casi más que te llaman por hablar, por estar un rato, por contar sus penas, que por la misma manicura. Es que esto es más que cortar uñas y limar. Hay que ser un poquito psicóloga, hay que saber cómo es cada una, qué palabras decirle y en qué momento. Ella está viviendo ahora un momento muy bonito de su vida. En la que ha sido partícipe de ella, ¿o no? Sí, 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 bastante. Una Celestina. Bastante. Ella pasó por una época, por un bachito, un poquito maluco, pero ahora ha conocido a una persona maravillosa. A otro ángel. A otro ángel. Como tú. Con el paso del tiempo uno capta a las personas, sabes, que te gustan o no te gustan por algo y yo nada más con verlo me encantó. Este te conviene, ¿verdad? Ni te lo pienses, ni te lo pienses. Ni te lo pienses. Este es el hombre de tu vida. ¿Comeremos tartita de bodas? Pues, bueno, si ustedes se empeñan. Sí. Vamos a recoger todo ya. Ella tiene la casa de Lola. ¿Sí? Sí. Ay, mi madre, mira, esa es ella. Lola. Que ya voy para allá, hija. Venga. Venga, que te quiero mucho. Guapa. Venga, pórtateme bien. No, me voy a portar mal que me divierto mejor. Qué más divertido. Va. Soy como la comida china. Servicio a domicilio. Lola. Tírame la llave. Eso. La llave del medio. Lolita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya hiciste el café? No, todavía no. Ella es Lola. Ella es como otra madre para nosotros, como la abuela para mis hijos. Ella es esta bisabuela, ¿verdad? De mi nietito, comparado con lo que ella ha pasado y ha vivido. Eh, no. No hay que quejarse de nada. Dame las manitas. Madre mía, esta mujer. A ver, dime, ¿qué has hecho hoy? Nada. Bueno, eso es lo que haces todos los días, nada. Exacto. Vale. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos? No, la primera vez que vi a Manolo y me acuerdo cómo iba a vestir y todo. ¿Sí? Se hallan en el otro edificio. Sí. De ti, era como una falda cortica, ¿no era? Arrocita. Sí. Ah, ¿qué te crees tú? A veces creen que Manolo es hijo de ella y que yo soy su nuera. ¿Cuántas veces me lo dicen? Por favor, yo nuera tuya. No tomaras tú. Lola, tú no lo has pasado muy bien en la vida, ¿verdad? Ay, mi niña, pasando penas y penas y penas y penas y penas. Y sigo con las penas porque eso no se borra nunca. La muerte de mis hijos. En 10 años se me murió una niña, un niño y el viejo. Y eso es que gracias, eso sí le doy gracias a Dios el carácter que tengo. Es mi referente. Sí. Si tengo penas, me acuerdo de ella. Y digo, de que me quejo. Yo soy muy creyente en Dios. Todos los días por la mañana yo me levanto, vengo, saludo a todos y les pido a ellos que nos cuidan a todos nosotros y a esa niña. Mira a mi reina ahí. Aquella viejita del vestido oscuro soy yo. Qué día tan feliz pasamos, ¿verdad? Uf, lloré hasta decir basta. Si alguien no podía faltar a la boda, era Lola. Ay, ese es Manolo. Ese es Manolo, ya está apurado. Siempre está apurado. Siempre está apurado. Yo no sé. Agitado, agitado. Vamos, vamos, vamos. Ya le va a dar algo. Trabajo, Manolo. Deja la angustia mucho a esto. Pues nada. Le vas a morir tanto a gente. Lígita. Bueno. Chao. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen, chocha? Somos primas hermanas. Nos consideramos primas, pero más que primas. Primas hermanas confidentes. Una vez me dijeron que cómo estaba mi novia. Digo, perdón. Dice, ay, pues yo como siempre las he visto juntas pensaba que era pareja tuya. Digo, no, cariño. En verdad que freno y acelerador, ahora tienes que... Estuvimos tres años sin hablarlo. Fue una época de mi vida también que caí enferma y era cuando más la necesitaba. No, ella lo sabe, que yo recordé este momento, pero a mí sabe que todavía... Noveleros. Hay una cosa que a él le gusta mucho, que es ponerle el lavavajilla. Es capaz de deshacerme el lavavajilla y volverlo a poner. Con orden. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Después de haber hecho el trabajo. Somos Javi. Y Nieves, el amor es la clave. Pancha y Servando forman el matrimonio más cómico de la televisión. Ay, mira, pero qué mono, eh. Pancha, no seas lápiz, dejas al hombre quieto. Y que no veleros. Ay, yo he ido. Pancha, pancha. Nieves y Javi son el matrimonio de actores más sólidos de Canarias. Hoy conoceremos un poco mejor a los cuatro y descubriremos que tanto unos como otros son uña y carne. Y no me voy a dar así, que soy su esposa. Estamos en una clase de pilates que solemos hacer dos o tres veces por semana porque hay que mantenerse en forma. Es lo mejor para respirar y saber hablar en un teatro y llegar hasta el fondo de la última fila. Es fundamental mantenerse en forma, digamos. Hay que luchar contra la gravedad como sea. Este es un tiempo de desconexión y un tiempo de conexión con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Veinte o veinticinco años. Nunca lo hemos calculado exactamente. Nosotros empezamos trabajando juntos. ¿Tú te acuerdas de algo, Javi? Solo que en un teatro surgió. Seguro que fue en un teatro. Pues probablemente. Trabajábamos juntos en la compañía Saranda Truck. Y hacíamos teatro. Nos desplazábamos por todas las islas y por la península también. Del roce pues salió la convivencia. Y mira tú. Lo dejamos, volvimos, lo dejamos. Hasta que nos dimos cuenta de que realmente era la pareja ideal. Aparte de eso, nos vamos como unificando, llevando la vida paralela. También tenemos nuestros momentos cada uno por su cuenta. Tenemos un perro, ¿no? Pues él se va con el perro y yo me voy de fiesta por ahí. Yo creo que está bastante equilibrado, ¿no? En ese sentido nos complementamos muchísimo. No tenemos que decirnos, haz esto, haz lo otro. Él decidió coger el perro. Bien. A mí me vino bien. Este es de los que más cuesta. Este, vamos. Este cuesta un montón. Parece que solo está como volando. Panchita salta mucho, brinca mucho y habla. A la vez que hace ejercicio. Entonces, hacer ejercicio y hablar a la misma vez es algo fundamental. No solo estar en forma es estar con un cuerpo perfecto. Tener un cuerpo 10 estaría estupendo. O sea, eso no estaría de más, ¿no? Pero para eso hay que hacer mucho, mucho pilates. ¿Pero no puedes tener un cuerpo 10? Un cuerpo 20, diga. Que te calles. Los actores creo que somos personas tremendamente sensibles. Soy una persona que me cuesta un poco ser concentrada, metódica. Si ella es el niño, sería el ya. Un poco soy más centrado, más tranquilo. Me gusta meditar las cosas. Ya digamos que... Paso en lo rápido. El negativo con el positivo se junta. Positivo y positivo se repelen, ¿no? O sea, tú eres el negativo y yo el positivo. Bueno, déjalo así. En fin, da igual. Buenos días, Adriancito. ¿Cómo estamos, mi niña? ¿Cómo estamos, mi amor? Muy bien. ¿Cómo estamos con estos lares? Bueno, mi amor. ¿Ya te sabes todos los textos? Sí, sí. Sí. De aquí para mañana es lo que hay que empollar. Sí. ¿Cuántas tienes tú? Pues creo que tengo seis. Tiene una doble vida. Es que claro, yo lo quería decir, yo soy como Batman y Bruce Wayne, ¿vale? O sea, Batman sería mi clave dejar con ellos y esta es mi cueva. La mañana es de serio, llegas aquí y te despachas lo mismo, el aceite de Onagra, pero así, con cara de Onagra. Como si no los conociese. Sí, sí. ¿Sabes? Paso de ellos tres kilos, ¿no? Y después, por la tarde, se transformó. Y después, por la tarde, ¡ay! ¡Cuánto tiempo, mi niña! ¿Qué puedo decir? Que no se haya dicho ya. Como personaje, pues ya todos lo sabemos un poco, ¿no? Evidentemente, la relación que la gente ve por televisión no es para nada. Bueno, para nada, no. No es al 100% lo que se ve de Servando y Panchita, ¿no? 10% a lo mejor. Se parecen cuando hay discusiones ligeras, porque nunca los he visto discutir, discutir, ¿no? Pero a lo mejor lo típico que hace es alguna cosa que, oye, ¿pero esto por qué? Tal cual. Pero cuando los he visto un poquito molestos por algo, Javi me recuerda más a Panchita y Nieves a Servando. Al final, él tiene un poquito más de mala hostia en ese aspecto. Coño. Y se cambian los personajes, que me tengo que callar la boca, porque ellos son los que me suben y me bajan de los ensayos y de las actuaciones. Nos vemos esta tarde en el ensayo, ¿vale? Cinco menos cuartos, por fuera de garaje. Cinco menos cuartos. Nos vemos. Venga, apréndetelo. Chao. Adiós. Ay, estos chicarrones que este domingo tienen un cumple. Nuestro hijo Oscar y su amigo Arturo tienen ocho años. Ellos dos concretamente se conocen desde la guardería. Curiosamente, no están en la misma clase, pero continúan la amistad. Soy una madre tardía. Lo tuve ya a los 43 años un poquito tarde, ¿no? Por un lado es bueno, porque tienes más experiencia, pero por otro, para la espalda, como que no es muy bueno. Ser padre abuelo con Oscar es muy distinto a el padre que fui con mis primeros hijos. En el sentido en que uno está más maduro, está más tranquilo, más relajado, tiene más experiencia. También es verdad que tienes menos vitalidad. Y afortunadamente, Oscar es un chiquillo tranquilo, porque si llegué a ser un chico hiperactivo, estaría loco en la cabeza. Hasta los nueve meses, la semana antes de dar a luz, hice el programa. Panchita estuvo embarazada, de verdad. Pero cuando insistían que eran gases, que eran gases, estábamos todos los nervios porque se ponían a brincar, a saltar con aquella barriga y todo el mundo sabiendo que estaba embarazada. Estaba pletórica de felicidad, la verdad. Panchita, ¿qué tú no estás embarazada? ¡Ay, fuerte, hombre! ¡Si no estoy embarazada, ¿esto qué es? Verdaderamente, él llegó en un momento que no lo esperábamos, ni como pareja, ni como a nuestra vida. Y ha sido un complemento, has dicho, sí, esto ahora tiene como un sentido, porque trabajamos, porque seguimos adelante. La última que yo pensé que iba a ser madre era yo. Y de repente me quedé embarazada. Y yo se lo dije a él, digo, ¿sí o sí? De decir, no, yo no quiero tener hijos, me quiero dedicar a mi carrera, a mi carrera, a mi hijo, a quedarse embarazada. Y decir, sí, 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 sí. Claro que te pone nerviosa y hay cosas que ahora mismo es corriendo, has de comer, a las tres y media lo vuelvo a traer. Corre, corre, corre. Eso sí, mis compañeros, terminan de ensayar a las once y media, se van a casita y al día siguiente se levantan a la hora que quieren o deciden. Y aquí la menda a las siete de la mañana para llevar al nene al cole. Cuidado, 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 hay que ver. Es llegar y ponerse a cocinar rápidamente entre los dos. A la una sale el niño. Y entre las tres y media. Y en ese tiempo tienes que a veces comprar y cocinar. A veces tienes algo adelantado, el primer plato y luego el segundo lo terminamos de preparar. Encima hoy tenemos invitados que tenemos a mi hermana y a mi sobrino, que muchas veces la familia suele venirme. Yo soy palmera y cada dos por tres tenemos un palmero por aquí. Y suelen venir a comprar a médicos, más o menos la cama caliente que le llamo yo el cuarto del fondo. Después de las tres y media de dejar al niño en el cole, viene el momento de la máxima concentración hasta las cinco menos cuarto que nos vamos. ¿Cómo se levanta la sala de robar? Los dos hacemos de todo, ya sea recoger la casa, ya sea hacer de comer. Hay una cosa que a él le gusta mucho, que es poner el lavavajita. Es capaz de deshacerme el lavavajita y volverlo a poner. ¿Cómo es? Con orden. Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Puedo haber hecho el trabajo? Sí. Sinceramente, ella le lleva el lavavajita y tira las manos así. ¿Sabe que me estás matando? Suave, Javi. ¿O no? Es suave, como te lo digo. Suavísimo. A pomerse lo todo, ¿verdad, mi amor? ¿Qué potaje es lo más que te gusta en la vida? No, tú sincero, ¿qué es lo que más te gusta? ¡Chuletitas! Las chuletitas. ¿Las chuletitas y de qué animal? ¿Todas? Yo creo que Javi Nieves se lleva mejor que Panchita y Servando. Porque básicamente los juegos y las risas de Servando y Panchita son sus conflictos. La pronuncia en el conflicto entre los dos. Sus peleas y sus discusiones, ¿no? Que no quiere decir que no las tengamos. Pero claro. Pero pocas. ¿O no, Oscar? ¿O poco? Muy poquito. Piquito. Finalmente compartimos camerinos. Siempre estamos juntitos porque además hacemos lo que se llama italiana. Repasamos todo el texto y lo vamos perfilando. Eloisa no sabía lo que era una italiana. La primera vez que nos vimos allá por él hace 14 años y ella creía que era algo chungo. Y se lo dijo Chema y dice, ¿qué, Eloisa? ¿Hacemos una italiana? Y entonces como que después ya enseguida aprendió que era solo repasar texto. Aquí somos todos uña y carne. Mira, ella es mi uña y yo soy su carne. Bueno, yo también tengo carne, no te vayas a creer. Me traje visita aquí. Bienvenido. Noveleros. ¿Qué noveleros? Saluda a noveleros. Panchito, me cago. Servando. Todos los personajes, tanto los que hacen ellos como todos los que hacemos en el programa, todos tienen algo de verdad nuestra, de alguna forma o de otra. Y Panchito y Servando no es que sean ni Abby y Abby, es que son mi padre y mi madre. Mira, aquí viene otra novelera. Perdón, perdón. Mira, viniste. Aquí la Eloisa también está como uña y carne con el director del programa. Ah, yo he oído algo. No sé si sos nuevo. Ah, porque el otro día me dijeron que sí estaba con Chema, que me veía mucho con Chema. Uña y carne. Qué guapa. Ay, gracias a mi amor. El pelo así te queda con el... Ah, no. Contra, yo te estaba creyendo. Será bandida. Con mi ser bandido, uña y carne para toda la vida. Ay, mira, tú. El pasado mes de octubre cumplimos 40 años de casados. Estamos predestinados para estar juntos. Nos conocimos en Caracas, en el hogar canario venezolano, el día de Candelaria. Así que uña y carne o carne y uña estamos aquí. Salí de Canarias de 14 años, llegué a Venezuela a esa edad y allá para mis amigos yo era el isleño, porque a los canarios allá nos llaman isleños. Pero mi curiosidad grande es cuando llego aquí a vivir a Tenerife, aquí me llaman el venezolano. Me quedé en la amistad del Atlántico. Ha sido un profesional y un ídolo en Venezuela. Pues trabajaba en televisión y transmitía el fútbol español. Es más, yo tengo el honor de haber sido uno de los que sembró el fútbol en Venezuela. Salud, Venezuela. Salud, Canarias. Una vez me dijeron que cómo estaba mi novia. Digo, perdón. Dice, ay, pues yo como siempre las he visto juntas, pensaba que era pareja tuya. Digo, no, cariño. Somos Arminda y Geli. Cuanto más primas, más te arrimas. Estas dos primas viven tan, tan unidas que allá por donde van todo el mundo piensa que son parejas. Arminda y Geli han vivido juntas los momentos más dulces de sus vidas. Menuda pinta, Mary. Y también uno de los más amargos. Estuvieron tres años sin hablarse. Tres años en los que Arminda enfermó gravemente y en los que Geli no estuvo a su lado. Superadas las decepciones y los malos entendidos, hoy vuelven a poner en marcha su relación de primas. Y nos contarán cuál es la receta de su indestructible unión. Se le añaden la harina con un poco de sal y le echamos la levadura. Estamos haciendo un queque porque nosotros solemos hacer la repostería juntas. Somos primas hermanas. Nos consideramos primas, pero más que primas. Primas hermanas confidentes. Como media naranja, pero sin ser pareja. Como el vínculo que tienes con una hermana o que tienes con tu madre, pero yo lo tengo con una prima. Nos contamos secretos que no nos contaríamos tanto ella como yo, ni a tu madre, ni a mi pareja, por ejemplo. Y yo sé que a ella puedo recurrir y decírselo. Aparte, la sangre une. Confío más que es de mi familia a no a una de... De la calle. De la calle. Porque las amigas te dan las destacadas cuando a ellas le dan la real carne. Yo le digo Mary a ella como ella me dice Mary a mí. Las palabras de que se van poniendo de moda, pues nosotros nos quedemos con Mary. Mary, mira, una locada. Siempre me deja vergüenza y yo soy más seria que ella. Ella lo que es tímida. Somos como el y el yang y a veces le saco los colores, pero por reírnos. Para que ella reaccione porque la deja en vergüenza, porque ella sí puede pasar desapercibida. Nos llevamos seis años de una a la otra. ¿Quién se conserva mejor? Yo, por supuesto. ¿Cómo que conservas tú mejor que yo, mija? Como que yo tengo mejor la cara que tú. Vaya, hombre. ¿Lo ves, Mary? ¿Qué te sale? Mira como a ella lo ve y ella ya se va... Ella ya se va soltando. Cuando no estamos en repostería, en la cocina metida, estamos siempre trabajando manualidades. Ahora mismo nos hemos dedicado a Sacapunto y yo tan contenta, ya hice un bolso a la romería. Estamos juntas siempre que podemos. Ahora, la verdad que llevamos un tiempito que no nos vemos tan a menudo como quisiéramos. Siempre intentamos estar juntos. Compartimos conocimientos. Nos enseñamos a hacer cosas las unas a las otras. La aguja, no sé cómo la coge de verdad. Apreta mucho el punto. Apreta mucho el punto también. La relación nuestra se ha ido tejiendo desde la infancia. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Hubo un tiempo en el que estuvimos con un distanciamiento enorme. Fue cuando más yo lo necesitaba, la verdad. Lloré mucho. Cuando tú estás mal es cuando tú más añoras a esa persona que está al lado tuyo, ¿no? La llevo yo de menos. Fue una época de mi vida también que caí enferma y era cuando más la necesitaba. ¿Qué pasó? Es que no sabemos. Un distanciamiento. Un día nos dejamos de hablar y no nos veíamos ni nada. Ni WhatsApp ni nada. Relación, ¿sabes? Alejarse, alejarse. Nos veíamos. No nos saludaban como si no nos conociéramos. Y me dolía porque ella agachaba la cabeza. A lo mejor ella quería decirme algo, el temor que a lo mejor yo le dijera, le reprochara algo y al revés. Empecemos, empecemos y hasta que nos alejemos y como nos veíamos y desconocía. Estuvimos tres años sin hablarnos. Cuando empecemos a hablarnos, ella quiso méritas y yo le dije no. Yo quería saber. Ella quería, ¿sabes? Juzgarle el por qué. Es que yo todavía sigo dándole vuelta, aunque tú quisiste indagar aquel día, que yo te dije vamos a olvidarnos, pero es que yo a veces me pongo el por qué. Si seguimos con eso, tenemos que seguir y seguir. Yo pienso que fue una amiga en común. Como ella sabía que no nos llevábamos, pues como a meter mierda. A mí me llegaron hasta a decir que ella decía por ahí. Que la enfermedad de ella se la va por hoy. La enfermedad mía la fingía yo. Cuando has pasado en un año y cuatro meses, has pasado por cuatro operaciones y encima te digan que fijen la enfermedad. Yo empecé en el embarazo con dolor de cabeza. Entonces, en medio de todo, de los dolores y tal, empezaba a perder vista. ¿Sabes? A quedarme ciega total. Me mandan para el hospital. Pues en el hospital me dejan ingresada directamente. Me hacen las pruebas y tal, me diagnostican hipertensión tragraneal y con cuatro tumores en la cabeza. Es cuando más la necesitaba y es cuando no la veía. Yo soy ahora mismo una ave fena y fue el que resurge de su ceniza. Pues así fui yo. Y al ver que ella no estaba aquí conmigo, ni más que sea un WhatsApp, un mensaje. Yo no quería que fuera al hospital a verme ni nada, sino más que sea, oye, ¿cómo estás? No, ella lo sabe, que yo recordar este momento para mí, ¿sabe que todavía? Pero no lloro porque estoy dolida, porque en su momento estuve dolida. Pero después comprendí, pero todavía recuerdo que, ¿sabe? La añoranza que le echaba. Que mi madre me veía mal y me decía, olvídate, ella si quiere venir, viene. Porque mi madre sabía que yo estaba... Mi mejor regalo era que ella me mandara más que sea un mensaje, ¿sabe? O cualquier cosa. Están conmigo. Ahora, después de lo que pasó, nos decimos todo a la cara, no dejamos nada en el tintero. ¡Má! ¿Qué pasó? ¿De dónde vienes? Yo ya. Abre, que venimos a traerte el queque. Mi madre Fefa, mi tía Milagro y mi sobrino Hugo. Nosotros somos primas por parte de mi madre. Si hubiéramos sido amigas, no nos hubiéramos reconciliados. Porque la amiga hace su vida, yo hago la mía y ya. Al ser familia tenemos el vínculo ese de tener esa... Vamos a estar toda la vida siendo primas. Hay reuniones de familia y es normal que nos vamos a encontrar. Yo con ella seguía hablando. Y yo iba a la casa de sus padres y todo. Eran deberes de uñas y carne y después verse sin hablarse. Ya me dirás. Mi sobrina porque no sabía cómo iba a reaccionar esta. Y yo tampoco no sabía cómo iba a reaccionar la prima. Pero uno tenía que dar el brazo a torcer. Me daba pena, me daba de todo porque al ser ella siempre es junta para todo, para lo bueno y para lo malo. Y después que tú la veas, que no se diga ni hola. El que se va sin ser echado, volverá sin ser llamado. Ahora es lo que toca, ¿no? Toca, toca la lotería. Nos han confundido que incluso una vez me dijeron que cómo estaba mi novia. Digo, perdón. Dice, ay, pues yo como siempre las he visto juntas, pensaba que era pareja tuya. Digo, no, cariño. Pero no soy nada de la prima. Pero porque nos ven... Porque siempre me ven junto con chicas. Nos vemos la dos juntas. Ay, mira, Mary. Que me quiero comprar una camisa de esta. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. El puló le queda grande y el pantalón abajo no me gusta como le quede. A ti te queda bien, pero la brusa es una brusa más chica, más... Pero de pantalón y todo. De pantalón bien. Nosotras ya no te hicimos las cosas a la cara, ya no nos gustamos nada. No le decía nada y ella conmigo, pero ya no. Ya si no me gusta, digo, mira, Mary, no me gusta como te queda ahorita y ella igual a mí. Hablamos también de nuestros complejos, claro. En su momento fue la obesidad. Porque nosotros, fue una época en nuestra vida, ella llegó a pesar. 150, me dice reducción de estómago. Llegué a pesar lo máximo así y tal. Cuando no podía caminar por lo del problema de la columna, 144. Yo no me he operado. Estoy por 67, la última vez que me pese. Ella me dice que tiene sus complejos de las caderas. Y yo le digo, que chacha, que te olvides, para como tú eras. Que a ella no es por nada. Pero yo me acuerdo cuando íbamos por ahí a ella, entre las caderas y el culito que le hacía para atrás, yo me ponía los vasos, se los ponía a ella aquí en el culo. Y ahora mírala, mira, es que no tienes dónde poner ahora el vaso. Mira qué prima más guapa que tengo. Mary, embrague, freno y acelerador. Ahora tienes que... ¡Ey! Lo primero, el cinto. Tienes que embragar, poner la marcha y poco a poco entre el acelerador y el embrague. Embraga, quita freno y mano. ¿Hasta no todo freno y mano? No, quítame. Sácame aquí una foto loca para el Facebook. Las relaciones son como una vela, que la llama tienes que cuidarla. Porque una vez que se apague, esa llama no se va a poder encender. Yo espero que nunca jamás nos vuelva a pasar el distanciamiento que tuvimos. Los kilómetros que me queden, recorrerlos junto a ella y que ella siempre esté presente conmigo. Vamos, somos dos. Es hasta ahí un momentito. Venga, María, súbete. Llego a Singapur y está todo el mundo en mi radio todavía. Estamos empezando. ¡Ay, me encanta esto! Estamos aquí como un perrito. Yo soy conocida por ser María del Amor, la ganadora moral de Pekín Express. ¿Ves, María? ¿Aquí donde debería haber estado yo? Bueno, la mitad consiste en decirte las cosas de la cara. Si yo te tengo que criticar a ti y echarte todo en cara, te lo he hecho en cara, bonita. Hombre, pues, soportísimo. ¡Cristina, eres mi mejor amiga! María, eres mi mejor amiga. Compartimos esta zapatilla, compartimos todo. Dentro de lo que cabe siempre intentamos vestir igual. Venga, mía, mía, mía. Los bolsitos. Noveleros. El pasado mes de octubre cumplimos 40 años de casados. Estamos predestinados para estar juntos. Así que uña y carne o carne y uña estamos aquí. Somos reyes. Y cladis. Tan canarios. Como venezolanos. El destino unió a este canario y esta venezolana hace 44 años en Caracas. Desde hace más de una década recorren su camino juntos en Tenerife. A pesar de que les separa un océano, canarios y venezolanos son paisanos de corazón. Reyes y gladi, uña y carne desde su adolescencia, son el mejor ejemplo de esta unión. Venezuela, también conocida como la octava isla, acogió a miles de canarios que se criaron con arepas y gofio. Muchos han retornado, pero no olvidan su tierra de adopción. Nosotros llegamos aquí en agosto de 2001, hace 14 años ya. Y todo lo que ven aquí, viene un contenedor de 42 pies. Dos cuadros que son pintados por Gladys de Paso, con motivos canarios, fueron traídos de Venezuela. Eso simboliza lo que yo ya había empezado como a absorber, a mamar de los canarios. De Reyes y de mis suegros, canarios los dos. Y entonces es la expresión, yo tengo muchas cosas canarias sin haber nacido en Canarias. Esto es el Valle de Caracas, está la vista más o menos desde nuestra casa, y aquí la cordillera a la costa, con el Ávila, el Hotel Humboldt, ahí detrás está el Mar Caribe. El Ávila, la montaña emblemática de Caracas, es a Caracas lo que el Teide es a Tenerife. El problema de los inmigrantes es que como que nos quedamos en la mitad del Atlántico. Salí de Canarias de 14 años, llegué a Venezuela a esa edad, y allá para mis amigos yo era el isleño, porque a los canarios allá nos llaman isleños. No, no el canario, no, isleños, pero mi curiosidad grande es cuando llego aquí a vivir a Tenerife, aquí me llaman el venezolano. Me quedé en la mitad del Atlántico. Mi esposa es venezolana, mis tres hijos venezolanos, estudié en Venezuela, me casé en Venezuela, trabajé y hice mi vida en Venezuela y siempre era el isleño o el gallego. Yo aunque no soy venezolana de sangre criolla, negrita, yo llevo la sangre, el tambor y el ron por dentro. Cuando llegamos a Canarias, que estábamos buscando casa, claro, yo estaba acostumbrada a mi casa, a mi cocina grande, y yo le decía a Reyes, a mí no me importa, tú me llevas a un sitio que haya mucho monte, mucho verde y que tenga una cocina muy grande. Hasta que llegamos a Santa Úrsula y vi las montañas y vi el mar y dije, pues me parece como muy tropical. Y lo primero que voy a hacer es plantar un montón, un montón, un montón de plantas, de plantas, de plantas, que crezca verde, 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 para que yo por lo menos sienta el trópico aquí. Algo que queremos mostrarles es nuestra bolsa de valores, Wall Street, relojes que marcan las horas de los países donde viven nuestros hijos, con la fotografía correspondiente cada uno. Claudia ya está preparándose para ir al trabajo y Mauro a lo mejor también, porque allá se madruga mucho, ¿no? Cristina ya debe estar preparando almuerzo en Madrid y nosotros aquí estamos grabando en este momento. El mayor en Venezuela vivió aquí con nosotros en Canarias, ingeniero, vivió aquí pero regresó a Venezuela, tiene dos niños allá, Matías y Héctor. Claudia, que nunca vivió aquí en Canarias, ella cuando vinimos acá, ella se quedó a terminar la carrera y después se enamoró y se fue a vivir a Chile. Y luego tenemos a Cristina, que sí vivió en Canarias desde los 15 años, más Canarias que la trajimos de 15 años. Y como a los tres meses estar aquí, una depresión terrible. Papá, nunca en la vida te perdonaré que me hayas roto. Mi vida. Mi vida, mi juventud, mis amigos están todos en Venezuela, me destrozaste la vida. Creo que estábamos aquí en la cocina. Tu mamá y yo estamos pensando regresar a Venezuela. ¿Sabes cuál fue la respuesta que ella? ¿Qué me dice? Se irán ustedes, porque lo que yo de aquí no me muevo. Aquí está mi espacio sagrado. La escribidora no está aquí, solo invocarla en caso de extrema urgencia. No sé si llamarme escritora, sino pichón de escritora. Pichón de escritora que ha ganado 11 premios literarios en España, ¿no? De relato corto. Yo soy creativa. Yo me gustan hacer collares, artesanía, pinto, coso, tejo. O sea, yo lo mío es crear cosas que antes no existían. Yo si no invento, hago algo, no soy yo. Yo tengo que estar creando algo. Aquí son dibujos de mis nietos. Son unos Picassos en potencia. En una época nos dio por coleccionar radios antiguos. Yo me gradué en el 73, en el 74 ya empecé a trabajar en radio hasta que me vine para acá. Y aquí trabajé radio y tuve una emisora de radio inclusive. Yo fui dueño de una emisora de radio. Él tiene una vida muy rica como profesional, porque ha sido un profesional y un ídolo en Venezuela. Fue trabajante en televisión y transmitía el fútbol español. Es más, yo tengo el honor de haber sido uno de los que sembró el fútbol en Venezuela. Y uno de mis mayores éxitos en la televisión venezolana fue haber ganado el Meridiano de Oro, que aquí lo tengo, que aquí en España sería el equivalente al premio Honda. Voy caminando yo por la calle, veo que sale una lata de un refresco. Alguien que le dio una patada, ¡pum! Y oigo la lata del refresco. Y oigo detrás del muro a alguien que da gol y otro que dice, ¡comenta Reyes Álamo! Cuando nos encontramos en la quina, los muchachos me vieron de frente y no se lo querían creer. Bueno, tú eres Reyes Álamo. A mí hay gente aquí que me critica eso, es que tú quieres más a Venezuela que a Canarias. No, no es que quieras más a Venezuela que a Canarias, pero es que quiero mucho a Venezuela. Es como el que diga, no, es que tú quieres más a tu mujer que a tu madre. No, no, yo quiero a mi mujer, pero también quiero a mi madre. Fíjense si queremos Venezuela, que nos trajimos hasta las piedras. Todas las piedras blancas que vienen ahí, las más claritas, son de playas venezolanas. Y las trajimos en el contenedor, hasta en el jardín. Es un símbolo de esa unión entre Venezuela y Canarias. Tierra y fuego. Esta es nuestra mula. Desde que éramos novios ya teníamos motos. Íbamos en Caracas constantemente a la colonia Tobar. A la playa. A la playa íbamos mucho en motos. Yo creo que uno tiene que saber aceptar la edad y acomodar la moto a la edad de uno. A lo mejor la siguiente, dentro cuando tengamos 70, 80, nos va a hacer falta una que sea todavía más cómoda. Chicos, ¿cómo están? Eduardo Afonso. Uno de los mejores amigos que tengo en Tenerife. Vamos a ser el mejor, porque si digo uno de los mejores, el mejor se enfada. Hola, gracias. Barraquito para mí. Barraquito. Barraquito. En Venezuela no hay barraquito. ¿Cómo se llama esto en Venezuela, chico? No existe, no existe. Yo me siento igual canario que venezolano. Por eso te digo, 51, 49, yo creo que según el momento. Uno nació allá, pero a mí particularmente me criaron con las costumbres canarias. Y estoy seguro que comiste mucho potaje de berros de pequeño. Potaje de berros, conejo en salmorejo, ropa vieja, de todo, de todo. La hija sabe cocinar comida canaria porque la he enseñado a mi madre. En las fiestas de fin de año en casa de mi suegro, cada uno de los hijos llevaba alguna comida, ¿no? Y Gladys llevaba siempre el mojo canario, el mojo picón y las papas arrugadas, que era lo que le pedían los padres. El mejor regalo para mi padre es que le preparara el bote de mojo picón. Esto es como una embajada, como un club venezolano aquí en Tenerife porque la verdad es que nos sentimos en ambiente. Yo nací aquí, yo me fui con 17 años a Venezuela. Llegué a querer mucho aquella tierra y la sigo queriendo, por supuesto. Yo estuve, como te dije antes, en la arepera de las más emblemáticas de Caracas. Sí. Total, mayareno. Pero que las aprendiste a hacer allá. Ah, por supuesto. Tú no sabías lo que es la arepa. Bueno, aquí ya había una arepera. Pero tú no las hacía. No, yo las comía. Una especie de pan de harina de maíz, redondito, que hay que moldearlo bien. Y se puede rellenar con lo que tú quieras. Harina, agua y un poquito de sal. ¿Quién le enseñó? Gente de Canarias. Porque las areperas en Venezuela, en la época de ahí llegué, estaban en manos de Canarias. Te digo que no es fácil hacerlo, porque yo he tratado de hacerlo en mi casa y me salen de cualquier forma menos así. ¿Cuánto tiempo tú las tienes? 15 minutos. Porque son gorditas. 15 minutos, no hay eso. Tiene que hacerse poquito a poco para que quede bien hecha. Aquí está el tequeño. No hay una boda, un bautizo, un cumpleaños en Venezuela fumero que no haya tequeño. Sí, es verdad. Uno va a una boda y hasta que no va a aparecer el tequeño nadie se ha casado allí. Tenemos la cachapa, que es una masa de maíz tierno. Que se rellena con carne mechada o con queso blanco. Esta es la arepa, la reina bebiada. Yo viví una etapa en Venezuela, yo diría que de la mejor. Fue una etapa de progreso. La gente vivía bien, hasta la gente pobre vivía bien. La comida era muy barata. Hay una frase de Huzlar Pietri que dice, la historia de Venezuela no se pudiera escribir sin la presencia de los canaritos. Algunos me han pedido que vuelva a Venezuela, me lo dicen mucho por Facebook. Rellejábamos cuando regresa, nos gustaría que volviera, pero yo siempre repito algo muy sabio. Estapa superada. Yo nací en Caracas y vivo en Tenerife hace ya 14 años. Me casé con la hija de un canario. Fuimos a la península, fuimos a varios sitios. Y el único sitio donde sentíamos que el paisaje, la gente, la comida, se parecía más a Venezuela y a Caracas, era Tenerife. Y es el mejor sitio donde un venezolano podría emigrar. Yo me siento que ya eché raíces aquí. Yo soy tinerfeño de corazón venezolano porque nací allá. Salud Venezuela. Salud Canarias. Él ve el mar, yo veo la montaña. La cabra tira para el monte, ¿no? A mí me gusta más la montaña que el mar. Como buena descendiente de cabreros vascos, pues le gusta la montaña, a mí me gusta el mar. El pasado mes de octubre cumplimos 40 años de casada. Juntos 44 porque tuvimos 4 años de novio. Exacto. Y casualmente nos conocimos en Caracas, en el hogar canario venezolano, el día de Candelaria. El día de la Virgen. El 15 de agosto del 71. Eso tenía que estar ya predestinado. O sea, estábamos predestinados para estar juntos. Así que uña y carne o carne y uña estamos aquí. Hasta que la muerte nos separe. Yo no tengo pareja. Y tampoco quiero que se la eches. Porque ya se ha echado un par de parejas y la vez que se ha echado pareja, pues hemos estado hasta peleados. Cuando están parejas, los novios como que le intentan separar. ¿Somos María del Amor? Y Cristian. ¿Tanto monta? Monta tanto. Por favor, por favor. ¿Me puedes llevar a un local de allá, por favor? Vamos, somos dos. Es hasta ahí un momentito. Venga, María, súbete. Venga. Dios maricosa, que eres la bomba, ¿eh? Llego a Singapur y está todo el mundo en Birmania todavía. Soñaban con participar en un reality show y recorrer Birmania juntos, pero por cosas de la tele, María del Amor triunfó. Y Cristian se quedó en tierra. Entre ellos se cuentan todo tipo de confidencias. No tienen pelos en la lengua, su relación se basa en contárselo todo a la cara. Son el yin y el yang, el blanco y el negro, el equilibrio y el descontrol. Pero a pesar de todo, la uña no puede vivir sin su carne. Pase para adentro. Este es mi mejor amigo y es Cristian. Hola. Cristian, que se está lavando los dientes, que lleva un mes sin lavárselo. Llevamos, desde que tenemos 19 años parando juntos y desde que empezamos, somos uña y carne. De hecho, al reality yo iba a ir con él, pero no fue así. Están las fotos del concurso. Yo soy conocida por ser María del Amor, la ganadora moral de Pekín Express. ¿Ves, María? Aquí es donde debería haber estado yo. Tú y yo juntos, mejores amigos. Ay, mala. Te vas a decir que no. Tú y yo fue mal ayer. Nosotros discutimos ya que no estamos parte del culo. Incluso cuando yo me fui, él me dio una cruz, que me la llevé siempre, siempre, siempre. Mira, cuando yo me hice la prueba en el agua y todo, yo decía, mi cruz, mi cruz, mi cruz, porque mi cruz me representaba él. Y de hecho, mi cruz, no es tontería, siempre la llevo, siempre. Y discutimos, discutimos aquí, discutimos ahí, discutimos en todos lados y al rato nos estamos riendo. Esta es mi hija, mi hija que tiene 10 años, soy una madre joven. Es mi hija, mi hija, yo la parí, esta es mi niña, la pequeñita, bonita, bonita. Se llama Ábora, ella es una hembra. De mi paso por el programa guardo algunos recuerdos que no me dejaban porque se querían llevar todos mis mapas y no, cariño. Lo tengo aquí en mi guarida, mi guarida del amor. Mi cuarto que es rosa como yo, rosa que me da cosas. Este ahí soy yo con un chupacho en la boca. Pues si no, golosa, me defiendo dibujando, no puedo decir que sea una experta del realismo. Yo me considero una persona normal, lo que pasa es que yo me considero yo, María del amor. Y yo siempre digo, o me dicen, ay, María, no, ¿por qué tienes que poner esto? No, cariño, porque eso no es María del amor. La amistad consiste en decirte las cosas en la cara. Si yo te tengo que criticar a ti, echarte todo en cara, te lo echo en cara, bonita. Hombre, pues, es puestísimo. Ella es la primera que hace algo malo, es la primera que hace algo malo. Y yo soy el típico que le digo, no, María, porque hasta a mí no me gusta. Tengo una barra de bar, porque esto es mi chau. Yo quería hacer estas cosas de la acrobacia y ponerme aquí a hacer morbigería, pero ¿qué pasa? Que la puse ahí y ella es un palo más de mi cuarto. Cristina Paul Dance, mira, mira, mira a la bailarina. Es que es una, es que lo lleva en la sangre. Yo soy más molita, pero bueno, por lo menos es hacer algo. Cristina, eres mi mejor amiga. María, eres mi mejor amiga. Compartimos estas zapatillas, compartimos todo. Dentro de lo que cabe, siempre intentamos vestir igual, más o menos. Más o menos. Ahí del mismo rollo, metías en el rollo. ¿Para dónde vas ahí? ¿Qué te vas a poner? Ay, venga, para ir parecido, para no ir yo. Por ejemplo, en pantalón corto, muriéndome de frío, y tú pasando calor con el pantalón largo. Vamos, ahí más o menos igual. Si yo me voy a morir de frío, tú te mueres de frío conmigo. Me voy a comparar esto por internet. Ay, pues mira, sí está guapo, vamos a perder los dos iguales. Esta es mi mochilita del concurso de 15 kilitos que llevaba yo con la mierda, su mierda de Birmania, su mierda de Malasia. Ahí digo, la mierda que se queda ahí, qué mierda con historia. Yo pensando para mí, iba con losas así, iba mirando para el fondo, digo yo, si Cristian estuviera aquí, y qué gana de hablar con él, ¿sabes? Y contarle todo. Y yo, a día de hoy, todavía el avasallo, y él seguía escuchándome, y seguía así como hipnotizado. Y, ¿sabes? Que no me corta el rollo, no me dice, vale, ya está, pesada, siempre con lo mismo. ¿Qué? Que cuando llegó de Pekín, lo primero que hizo fue ponerme la mochila, ¿no? Por supuesto. Lo primero que hizo. Y me dijo, ¿qué te pega en la mochila? Digo, no, hermano, me voy a pegar, si la mochila va a estar ya para mí. Ya cuando fuimos ahí, vamos buscando la vida aquí. Venga, pate la mochila. Por supuesto, venga, vamos a pegar un coche. Cristian, cómetelo los coches, cómetelo todo, cómetelo la vida, cómetelo la experiencia. Vamos a ver. Vívelo intensamente. Por favor, por favor. Me puede llevar a un local de allá, por favor. Vamos, somos dos, es hasta ahí un momentito. Venga, María, súbete, venga. Dios maricoso, que es la bomba, ¿eh? Llego a Singapuría, está todo el mundo en Bilbao todavía. Estamos empezando, ¿eh? Esto para que no muerdas, esto para que no le muerdas. No tenemos dinero. Hasta luego. I don't have money. Gracias. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos, Pepe? Este señor de aquí es mi padre. Soy hija de, porque me parezco a eso, lo que me falta es el bigote. Es una hija especial, la más pequeña de los tres. Los tres son buenos hijos y ella la más especial, la más extravertida. Me hubiera gustado que hubieran ido los dos juntos porque hubieran dado caña. Eche una manita aquí, vamos a limpiar esto, vamos a ponerlo en orden, que va a empezar la faena. No tengo ganas. Este pibón de aquí is my sister, es mi hermana. Es profesora de educación física, maestra de educación física en un cole. Yo aquí trabajo de camarera con mucha mala leche porque aquí tienes que tener, uh, no lo mismo trata la gente borracha que serena, ¿eh? Los clientes me tiran los tejos todos, son unos plastas, son unos pesados. Y yo digo, a ver, cariño, mi número de telefonado, yo, oye María, pues tienes que ser más simpático. No, mi amor, yo estoy aquí para servir copas. Yo te sirvo, tú me pagas, ya está, cariño, ya está. Esto es un trabajo, yo no voy a tu trabajo a una pizzería a pedirle el número al pizzerio, ni al otro, ni a los de la moto. Somos actriz y actor, te lo veo. Por supuesto, vamos a llegar a Miami, pero con el listón muy alto. Nosotros ya vamos ahí con nuestros papeles, ya tenemos un personaje creado. ¿Cómo vamos a salir del amor? ¿Cómo lo dejo todo? ¿Y a dónde voy sin dinero? Vámonos, furia del país, vámonos. Esto se lo podemos hacer nosotros porque vamos conectados. Yo tengo mis bikinis que son excesivamente pequeños, que me los hago yo para coger más sol. A tostarnos como el lagarto canario. Mira, me tatuó aquí. Pero este tres fue la tinta, pues fue de los primeros que hice. Vamos a aprovechar ya que la página está en internet, en el Twitter. Me pidió que me hiciera una fotita y me mandaron esta blusa con el nombre de su página. Así que me pidieron unas fotos en la playa. Como pareja no nos confunde, con las tiras que caminan, es más mujer que yo. Yo no tengo pareja. Y tampoco quiero que se las heches, porque ya se ha echado un par de parejas y la vez que se ha echado pareja, pues hemos estado hasta peleados. ¿Por qué? Porque, no sé, es verdad que... Me quieren aislar porque yo tengo mucho fuego. Pero como tenemos una relación tan fuerte, pues es verdad que cuando están parejas los novios como que lo intentan separar. Estas fotos son para la página de esta bla bla teta, biblioteta, para biblioteta, que me pregunta sobre mis tetas. Mi vida sigue siendo la misma. Sigo trabajando de lo mismo, sigo haciendo lo mismo, las mismas cosas. Lo único que sí, voy por la calle, la gente me reconoce y me dicen en personal, te merecí a canar, eres digna de admirar, me partí el culo contigo, no sé qué. Hubo muchas críticas porque siempre los canarios tienen la manía de criticar al canario que va a la tele. No, porque en Canarias no somos así, pero no es solo conmigo, creo que lo han hecho con más canarios. Y tienen el complejo ese de ir a criticar al canario. A ver, cariño, yo no voy a representar a canarias, yo voy a vivir mi propia experiencia. Yo cuando era adolescente tenía edad de pavo, fuerte. Puedo entrar a mi hermana. Era un poquillo reverde, un poquillo alocadita. Más Christian. Más tema, mira lo que va a hacer. El novio de María, que está siempre junto. Siempre duerme en mi casa, un hermano más. Pueden pasar las horas. Juntos, tranquilamente, que no hay problema. Esto es kai sur, pero primero hay que practicarlo en la arena para ir cogiéndole el truco a la cometa. Lidia, tú ayúdame, tú ayúdame, tú cógeme, maricón. No, 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 me quiero hacer contigo ahora. Tú cógeme, sí, pero que tú eres peso pluma, mi amor. ¿A ti te lleva esto? Ay, Mari, que me da miedo, Jorge, que me da miedo. Jorge, que esto me lleva volando, a ver si voy a parecer Superman. No, María, venga, tira. Pero, maricón, está, pero si dices, a ver, a ver, a ver, a ver, trafuya, dijo que esto tiene que tener los brazos estirados. A ver, a ver, a ver, o uno o otro. Jorge, yo así no puedo, Jorge. Ya es una mierda, no tengo A, está aquí, que no tiene ni puta idea, pero él quiere saber más de nadie. A mi coche no sube, mira qué pelota es para que la lleve ahora mi coche. Anda, bandida. Mamá, llegamos, abre, porfa. Ay, Dios. ¿Qué tal? ¿Quién tal? ¿Cómo estás? María. ¿Te presento a mi madre? ¿Cómo te lo hagas? Para mí, María es como una hija. Se lleva súper bien, no tengo nada que decir de ellos. Son chicos jóvenes, pero, bueno. Con Eva yo tengo las puertas abiertas, aunque no esté Cristian aquí. Yo puedo venir aquí, ella le espalique a ella. Más, me cae hablando, me cae hablando, me cae hablando. Digo, me cae hablando, me cae hablando, me cae hablando. Sí, pero es una amiga más. Y yo a veces que le digo, vete, María. Venga, María, toma. Vivir, vivir y en Las Palmas sí que no vivíamos juntos. Lo que pasa es que eso sí, ella estudiaba y yo me quedaba en el cuarto de ella. Todo el tiempo. Si va a estudiar y María un montón de veces me decía, me voy a ir al portátil para que me limpie el cuarto. Yo voy al portátilito y cuando llegaba, mi cuartito recogidito. Claro, y después nos íbamos a la playa, estábamos todos los días en las canteras. Esto, esto es lo que no te preocupes. Sí, no te preocupes, ahora lo quitamos. No, como siempre, es que son un desastre. Ya sé, ya está, pero son un desastre. Ropa por un lado, zapatos para otro. Cha, cha, distinta, la rueda es mi mamá. De amor a un hombre. Es pesada, siempre se te olvidan las cosas. De amor a tu madre o algo, yo prefiero cualquier cosa. Este, por ejemplo. Venga, este. Erótico y exótico. Hombre, y los dos de gris, como siempre. Por supuesto, porque mi vida, yo no soy ni blanco ni negro, yo soy gris. Vamos a dormir ya que yo estoy hecho polvo. Ay, que no, mira que eres pesada, tía. Pero bueno, así todo te sigo queriendo. Espérate para allá, que tengo calor. Venga. Ay, Piro, qué gracioso es el batiburio de Clave de Hark. Yo no me lo pierdo ni un domingo. Ni yo tampoco. A mí me gusta. Sí, muy gracioso. Hasta la semana que viene y cuiden de sus medias naranjas.